¡Suscríbete al canal! Este es mi papá también, un aplauso bastante, con mucho respeto Muchas gracias, gracias hijo, Dios te bendiga y te felicito por este CD tan lindo papá Oíste de corazón, y así es que, pa'lante, pa'lante Martín, 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 Martín Martín, 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 Martín Vamos a alegrar el alma, vamos a alegrar el alma con el espíritu de Martín Porque si yo soy feliz, pensando en él y alegrando a todos Vamos a alegrar el alma con el espíritu de Martín Porque si yo soy feliz, pensando en él y alegrando a todos Yo sé que los martinistas cuando escuchen esta canción Estallarán de emoción por recordarle a su artista Él con sus canciones lindas nos hizo vibrar de amor Y por eso fue el mejor Te reposó Sally, joven Martín Siempre fue muy noble Martín Te recordarán Martín Hay sobrinos Que en ustedes veo a su papá Y con todo mi aprecio Para Rafael y Francisco Los hijos de Juliana y Javi En Pedellín, hermano Que en ustedes se ve a su papá Y con todo mi aprecio 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 Oye, sobrinos, Macay Que sabor Saludos a tu madrenita Y a esos días Que vivan por siempre los martinistas Yo tengo que compartirles Yo tengo que compartirles Que de pequeño él quiso cantar Y todos recordarán Que lo enseñé a cantar desde niño Ay, yo tengo que compartirles Que de pequeño él quiso cantar Y todos recordarán Que lo enseñé a cantar desde niño Fue un legado transmitido El que nos dejó papá Nadie lo pudo alcanzar Un fenómeno elegido Por un hombre como este No nace todos los días Y deseó Martín Elías Para su gente por siempre Siempre fue mi nombre Martín Te recordarán Martín Fuiste un gran hermano Martín De ti fui papá Tu fuiste un gran hijo Martín Fuiste un gran papá Martín Un millón de amigos Ay, Martín, marito Me extraño Te recordarán Como tú decías No es tanto dar el paso Si va a dejar la huella Mi corazón es puño Martín Fuiste un gran padre Si va a dejar la huella